Los hechos ocurridos durante las últimas jornadas en varias localidades del país forman parte de una agresión a gran escala para destruir a la Revolución Cubana. Así lo afirma el General de División de la Reserva, Fabián Escalante Fon, autor de varios libros sobre el diferendo entre Estados Unidos y Cuba. Estamos hablando hoy que hay una agresión en curso contra Cuba y contra los países progresistas de América. Y lo que se pretende es establecer en esta zona lo que en algún momento se llamó la paz americana. Quien fuera jefe de los servicios de inteligencia de la seguridad del Estado cubano sabe que esa paz tan peculiar es una falacia que no admite ingenuidades porque no hay nada pacífico en sembrar el miedo en el pueblo apelando al terror. Pero lo que ellos quieren es una masacre en Cuba y eso tiene que estar convencido de nuestro pueblo. El enemigo no va a respetar a nadie, como no lo respetó en Libia, ahí están las imágenes del cadáfilo que le hicieron, como no lo respetó en Serbia, como no lo ha respetado en ninguna parte del mundo donde ha actuado. Para lograr sus objetivos, los enemigos de la Revolución Cubana han perfeccionado sus métodos y ello incluye manipular las emociones de las personas. Controlar tu pensamiento, manipular tu pensamiento, encauzarlo en una dirección. Ah, hace 50 años se hacía con periódicos, revistas, publicaciones. Hoy el elemento fundamental son las redes sociales. Es justamente en las redes sociales donde se desarrolla hoy una campaña funesta contra la paz en nuestro país. ¿Por qué? Porque el enemigo engaña, demuestra realidades virtuales inexistentes. Ellos son capaces de acudir a fotos o a hechos que han ocurrido en otros países y colocarlo como que están ocurriendo en el tuyo. Las evidencias de ese accionar salieron a la luz en cuentas en Twitter cuando se compartieron imágenes de la alegría de los argentinos por la reciente Copa América y de las revueltas de 2010 en Egipto como si se tratase de Cuba. Tampoco fue verdad que un policía matara a un joven denominado Jordan Miche como se publicó en Facebook y este ahora acaba de salir en una directa diciendo que todo está bien. Todo está bien, yo estoy aquí en el terreno. No ha pasado nada, estoy vivo, bajero. Ante esa realidad, el reconocido investigador enfatiza que no queda otro camino que enfrentar el vandalismo, respetar las diferencias ideológicas e informar exponiendo la verdad de los hechos. No se puede permitir que se asalte a una tienda, no se puede permitir que se agredan a las personas en la calle, por lo que piensen, en una dirección o en otra, hablando de los revolucionarios y de los que no piensan como yo. Pensar no es un delito. No se puede permitir que se siembre el terror. Nuestros dirigentes a todos los niveles de las distintas organizaciones tienen que salir a la calle, tienen que hablar, tienen que explicar, demostrar nuestras verdades. Porque Martí decía que la verdad en el fondo de una cueva no es verdad y es cierto. Así de revolucionaria es la verdad y es el mejor modo de defender a la patria de cuantos intenten agredirla. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.